¿Cómo dan las mejores herramientas de información para que puedan comparar con los clientes? ¿Cómo dan equipamientos, garantías y diferentes versiones de lo que tú ofreces en tu portafolio versus la competencia para que lleguen al piso de venta mucho más convencidos a tomar una decisión? Otra cosa que hemos visto es que en términos generales el tráfico en nuestro showroom es una de las partes que más odian los clientes. En realidad lo que quieren es cerrar la transacción, recoger su vehículo y no olvidemos que es una parte de las más emotivas de la compra de cualquier mexicano. Después de la casa, el auto es la compra más emotiva que podemos esperar. Entonces, bueno, las marcas debemos entender y actuar conforme a esta expectativa que tienen nuestros clientes. Sin duda es un gran reto porque transformamos el pensamiento de ser vendedores a ser un asesor. Es decir, tienes que entender principalmente cuál es el uso que le van a dar a ese vehículo, si es para un uso familiar, cuáles son las costumbres que tienen en términos generales de movilidad, de su estilo de vida. Y con base en ello, pues dar la mejor asesoría hacia qué vehículo puede cumplir mejor con estas expectativas. Cuando hace 20 años, pues bueno, normalmente llegaba la familia a comprar diferentes vehículos y el vendedor, dependiendo la cuota que tenían o dependiendo los inventarios, iba dirigiendo a un consumidor a otro. Hoy vemos que ya ya específicamente con las características, precios, cuáles son las opciones que tienen de otras marcas. En realidad la gestión es de una asesoría que pueda hacer claro cuáles son los beneficios que tienes tú como marca. Bueno, principalmente es estar presentes en donde están teniendo su conversación. Lo que hemos visto y la principal falla en la industria, creo, es pensar que nuestro website y sitios especializados son de interés general. Entonces, ese fue uno de los grandes errores donde mucho tiempo se invirtió bastante. En lugar de estar en las plataformas donde naturalmente ellos están teniendo una conversación. y cómo puede ser algo relevante durante ese mundo que están viviendo con una oferta de los vehículos, que son dos cosas. Uno no puede ser intrusivo y decir, oye, mira, qué padre está mi coche y demás, sino tiene que ver, obviamente, una parte contextual de lo que están consumiendo, tanto en viajes, o sea, si estamos hablando con chavos que les gusta tener road trips y demás, es decir, ah, mira, para tu siguiente road trip está increíble esto por la conectividad o por seguridad, o las variables que tú creas que son más importantes, pero ese es el secreto, estar en una plataforma transversal, en una conversación always on, y también lo que hemos aprendido es ser muy honestos en esta conversación. No puedes venir con falsos testimonios o falsas promesas que no puedas cumplir, es decir, dar siempre la respuesta, dar siempre la cara como marca, y yo creo que eso es lo más importante hoy hacia estos clientes. Los espero en el Congreso Nacional de Mercadotecnia para hablar sobre la industria automotriz y los nuevos retos que hoy nos separa el futuro del consumo.